Muchas gracias Montería por participar de la Estrategia del Día y Semana de la Virtualidad Multicampus. Sin ti, hubiera sido imposible lograr estos resultados que te presentamos. 957 profesores de la U recibieron formación con 37 videotutoriales, 86 talleres presenciales y 4 webinars. Además, participaron 19.713 estudiantes de todo el territorio nacional en 1.137 cursos mediados por TIC. Redujimos el consumo energético en un 30% y dejamos de emitir a nuestra ciudad casi una tonelada de CO2 en el aire. Esto lo logramos con el 64% de los estudiantes y el 38% de los profesores. ¿Te imaginas lo que podemos lograr todos juntos? Súmate a esta iniciativa y participa del Día de la Virtualidad Multicampus el próximo 22 de abril.